Ana Carolina Jaramillo del área de atención al usuario de la empresa social del estado César Uribe Piedraíta indicó que a partir de las 4 de la tarde en dicho auditorio se llevará a cabo este importante proceso de elección del nuevo equipo técnico de trabajo de la Asociación de Usuarios. Estoy haciendo una invitación para todos en la comunidad porteña para que el día de hoy 16 de noviembre se acerque a las 4 de la tarde al auditorio administrativo donde vamos a delegar el equipo técnico de trabajo de la Asociación de Usuarios. Elegir una nueva Asociación de Usuarios no se puede, ¿por qué? Porque en Caucasia ya hay una, acá lo que vamos a delegar es un comité de trabajo entonces a todas aquellas personas, todos los habitantes de acá de Puerto de Río que estén interesados en apoyar todas las causas de acá del hospital les hacemos el llamado para que se acerquen y participen. Son aquellas personas que en realidad estén interesadas en trabajar de la mano en pro de la institución.